¡Hey muy buenas a todos! Aquí BulliRoyers come ¡Hey muy buenas a todos y bienvenidos a... ...Franning Funky Intergalaxy El supuesto mod mas dificil de todos Fran y Funky Tabby En Tabby En Tabby En Ah me siento tan aburrido ¡Hey hola! ¿Bep? Parece que eres muy bueno en el juego, entonces quiero jugar ¿Puedes jugar conmigo por un rato? Bip Bop Bip Bop 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 Vamos, no digas eso, será divertido, estoy segura Está bien Ah No tiene las tecladas ¡Eh! Más chiquita que boyfriend Primera vez que veo eso No tiene los nuevos controles, en serio Dcebo Pero que hago allí no me hagan otro leed ¿No tiene FJ olortar Osea... ¿No tienen低 fJ fruit qu慢 Fuoles de baile Bueno, ya puedo Esto es fácil ¿Que es fácil? ¿No pueden ver por qué le dicen difícil? Bueno, hay que esperar las siguientes canciones, ¿no? Eh, what Eh, subió la, subió Subió la velocidad de la tecla En medio de la canción Oh Oh Eh, what What ¿Qué fue eso? No What the fuck No What the fuck No Yo diciendo que era fácil Y yo diciendo que era fácil No Y yo diciendo que era fácil What the fuck 117 Fallos Más de los fallos que tengo en balista ¿Cómo que empezaba el juego real? No No, ya no me imagino cómo se la ha hecho No No Por favor Por favor Es más chiquito que voy, friend Y tiene más poder What the fuck A ver Empieza normal Bueno, por lo menos empieza normal Sin nada extraño ¿Qué? Ah Ah Ah, no me gusta el El don No No me gusta el don No 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 No, 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 no. Ok. What? No, fallé, no. No, no, no me imagino la última tantea, no me imagino. Ojalá esto fuera DFJK. Ojalá le pusieran en una... A ver. Ojalá al juego le pusieran opciones o... O que yo qué sé, tanto en el juego base se puede usar la K y la L también. Se nota que este... Se nota que el creador de este mon le sabe a... A cambiar la flecha. Y dijo... Bueno, si puedo hacer esto, ¿por qué no sobrefloto? Ojalá el floto. Odio esta parte. Sabe que salga dos teclas, pero... No, 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 no. Aquí se viene una de las partes más difíciles de pasos que se queda cantando un montón. La voz es muy XD. Esta parte ha sido un poquito fácil. Bueno, mejor, mejor que lograr. No. A ver si sale mal. Por favor, dime que esta parte... No. No. A ver, ¿arribas ahí? No. Pero... Qué confuso. Lo pone... Lo pone mal. No. A ver, ¿arribas ahí? Abajo. Abajo. Arriba. Izquierda. Derecha. Ay. Tengo miedo. Increíble. No hemos divertido un poco. Pip-Pep. Sí. Es tiempo de... Desafío final. No quiero ni leer. Transformarse suena estúpido, sí. Ah, sí. Ya, ya. Por fin una que no se... No. 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 Por favor, dime que... No. Desaparecen. Ah, sí. Bueno. En la... En la... En la... Desaparecen fácil, fácil. Bueno. En la... Este es... Está más fácil. Espero que sea más... Espero que sea más difícil después. Uy. Porque no. ¿Qué? Pop, juegas Juegas Friendly Fuggy en tu PC En tu PC de tu tía No, esta parte No, esta parte pero más difícil No Ah, esta parte que es un poquito más fácil Para recargar Porque estoy a punto de morir No No Si quiere va a haber alguna manera de poner de feo Pero bueno A ver Y ahí vuela Bueno, no me acabo de dar cuenta Pero ahora es que lo voy a Lo veo Como que voy a O Sin fallar esa parte Vamos Vamos El que apenas empieza Ya están bichándola Uff A ver Ya tenemos un freno Porque nada Un FPS Buenísimo Buenísimo Esta parte que Dios Pero Confunden las otras notas Que parecen medio Menosaparecida Vamos 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 Odio esta parte Uff El punto es sobrevivir en esa parte Ya doy más un poquito más fácil Uff 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 Ahí aquí lo hace un poquito más Eso es más Uy Esta parte Pero con menos tiempo Me lo pase Me lo pase Me lo pase Me lo pase Adiós Dios mío La dificultad No voy a editar los diálogos Adiós